¡Hola amigos! ¡En mi video de vuestro canal! ¡Yo soy Belén! ¡Y yo soy Angie! ¡Y hoy no hay escuela! ¿Y por qué no hay escuela ahora? ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Qué bien! Y no vamos a tener escuela y vamos a jugar con la nieve, pero un ratito porque está frío. ¿Van a ir a jugar con la nieve? Sí, está como 25. ¡Ecompáñenme para jugar con la nieve! ¿Lo quieren acompañar? ¡Vámonos! Pero hay que obligarnos. ¡Ok amigos! ¡Estamos afuera! ¡Está bien helado y mirad la nieve! ¿Está nevando ahorita? Sí. Está nevando mucho. ¡Ya estamos haciendo algo! Pero ha caído poquita nieve. ¡Mmm! ¡Belen! ¿Qué estás haciendo? ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Está nervando todavía! ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¡Mi papá! Se cayó papá Vamos a construir un castillo Pero ya está cayendo poquita nieve Quizás más tardecito va a haber más para hacer ¡Belén! ¿Qué estás haciendo? ¡Belén! ¿Ya no te levantaste de ahí? Estás haciendo un castillo también ¡Belén y bajando! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! I got my foot! Look at the snow! Oh, it's snow! Belén, muy arriba! No, te vas a caer! No, no, no! Wisss! I'm going to leave you to the water! It comes to the snow! a mí no me echen, yo tengo frío ya jugamos un ratito lo vamos a meter porque sabe frío bye bye y nos vemos en otro video